¡Vamos, SS6! ¡Vamos, SS6! ¡Vamos, SS6! ¡Contra Milet, vete! ¡A Milet Figueroa! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, va! Intenta de inmediato. Milet, este es un enfrentamiento que todo el mundo quiere ver. Todo el Perú está a la expectativa. ¡Vamos, Milet! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está el contacto de ambas! ¡Sí, pone el pie derecho, se le escapa el tronco! Milet, si no la deja pasar. Milet le dice que no me toques, hasta que termine el juego. ¡Ahí está la de puta! ¡No hay toque, pero hay roce! ¡Mírame, pero no me toques, le dice Milet! ¡Mírame, pero no me toques! Allí me parece que está pasando. Milet no entra hoy a un confesionario que realmente va a hacer la muerte. ¡Pasó Milet! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírame, Rosario, tronco! Milet a paso de vencedora. ¡Vamos, Milet! Se vienen los ocho pisos. Milet. ¡Milet, sí! En el último tronco. ¡Ya está, Milet, Chileci! ¡Va, Milet! ¡Eso, Milet, Chileci! Concentración total. ¡Milet! 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 Sexto piso. Séptimo para Milet. Último piso para Milet. Concentración absoluta. Dame el toque. Se cayó. Se cayó. Se cayó la torre de las cobras. Y tiene la oportunidad. 6, 6, 6. Respira hondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a colocar la última. 6, 6, 6. Se le cae. Tranquila Milet. Ella está igual que tú. Tranquila. Milet recibe indicaciones. Y a mí. Ahí está. Intentando recuperar el tiempo perdido. Milet. Prácticamente igualadas. Va a colocar Milet. Le falta una tablita. Allí va a colocar la tablita. Sí. Milet. Milet. No fue la locura. Milet. 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 Milet.